En Totonicapán, autoridades procedieron a realizar el cierre temporal de un expendio de bebidas alcohólicas que estuvo a cargo de la Inspectoría de Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de Totonicapán acompañados de los agentes de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito. Este establecimiento se supervisó por denuncia anónima de que no se están respetando protocolos dentro de este establecimiento. La denuncia es porque ahí no se están cumpliendo con protocolos y se va a entrar a muchas personas. Sí hay cierto comentario en cuanto se dice, y al parecer hay menores de edad, por eso es que estamos hoy acá. Vimos a cuatro personas dentro del establecimiento, según lo que se pudo observar, según percepción visual, se estima que no puedan ser menores y a personas mayores de edad. Fíjese que en este instante el cierre temporal se estima que es porque el propietario, la persona que se identificó como propietario no presentó el documento que lo acredite para estar autorizado. Entonces el cierre puede ser que sea hasta que solvente su situación jurídico-administrativa, como puede ser que ya la otra semana esté aperturando, pero eso ya depende propiamente de la dirección. Por incumplimiento a las medidas sanitarias son varios los negocios que han sido sancionados por esta institución. La población puede venir y denunciar en un momento dado, en este caso al 7-766-3661, o como cuando vamos nosotros supervisando, o así como en este instante pueden hacer una denuncia. Un reporte de Leopoldo Valls desde Totonicapán. ¡Gracias! ¡Gracias!